Aquí estás otra vez dándome agua en el desierto, desierto Hola amigos, bienvenidos al estreno del nuevo sector llamado Transmisiones en Vivo y en esta ocasión estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de mi página pública de Facebook y el día de hoy vamos a empezar con el tema de hoy El tema de hoy es el estreno de este nuevo sector llamado Transmisiones en Vivo Quiero comunicarles que este sector se realizará todos los viernes en mis redes sociales de Facebook e Instagram Y también decirles que todas las transmisiones que se han de realizar los días viernes serán editadas y subidas a través de mis redes sociales de Facebook, Instagram y también en mi canal de YouTube Así que ya lo saben Y bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la segunda transmisión en vivo de Instagram Hola amigos, bienvenidos a esta segunda transmisión en vivo y en directo a través de mi página pública de Instagram Y hoy vamos a empezar con el estreno del nuevo sector llamado Transmisiones en Vivo Hoy quiero hablarles acerca de este sector Este sector se realizará todos los viernes a través de mis redes sociales en Facebook e Instagram Así que ya lo saben Y también decirles que todas mis transmisiones serán editadas, subidas y grabadas a través de mis redes sociales Y a través de mi canal de YouTube Así que ya lo saben Y ahora nos vamos con los saludos Saludos para Lucas Pinayita Santa Cruz Diego Pinaya 24 Vanita Zambrana Maida Sergio Sarai Raquel 02 Moisés Claros Leandro Y saludos para Micaela Claros Leandro Bueno, eso es todo por hoy Y no se olviden de seguir viendo mis transmisiones en vivo Que voy a estar haciendo todos los viernes a través de mis redes sociales De mis páginas públicas, de Facebook y de Instagram Así que ya lo saben Y para ver más transmisiones en vivo Lo único que tienen que hacer es darle me gusta, comentar y compartir con todos sus amigos Estas transmisiones en vivo Y también de suscribirse, comentar, compartir y denle like a mi canal de YouTube Y activen la campanita de notificaciones para más videos como este Y bueno, será hasta la próxima Aquí estás otra vez Dándome agua en el desierto Desierto